El periodista Luis Majul volvió con su programa periodístico o algo así llamado La Cornisa, entonces como no podía ser de otra manera tratándose de uno de los voceros oficiales de Mauricio Macri comenzó esta temporada con una entrevista al presidente de la nación, a Mauricio Macri En el marco de esa entrevista, Macri hizo declaraciones fuertes las compartimos y después las analizamos Dicen dentro del gobierno que si no se arregla con los holdouts no hay plan B y que el plan B en tu caso sería un ajuste tremendo o el camino a la hiperinflación ¿Es así? Es así, es así Fuera del mundo la Argentina no puede ni empezar a recorrer el camino del desarrollo Hace pocos días fui a INVAP a presentar estas iniciativas geniales de argentinos Los Grobo, INVAP, Frontec, un sistema para lograr saber metro por metro qué vas a sembrar en tu potrero cuánto te va a rendir, más alimentos, más exportación, más trabajo, más trabajo, más trabajo que es lo que todos queremos Los responsables de INVAP, una de las banderas del kirchnerismo Recordemos que varios de ellos, sino la mayoría, hicieron campaña por Cionis Libres, cada uno sintió lo que tenía que defender ¿Qué me dijo el responsable INVAP? Por favor, presidente, cierre los holdouts No puedo vender reactores después de que la venta del reactor a Australia Fue un éxito Me quieren comprar reactores y no puedo vender ¿Por qué? Porque tengo que poner el 10% de garantía De que lo que voy a hacer va a funcionar En un reactor que vale 300 millones de dólares El 10% de garantía son 30 millones de dólares INVAP no puede, ¿por qué? Porque estamos fuera del mundo Porque estamos en default Entonces digo, hasta esa mínima exportación, no tan mínima Requiere que todos estemos conectados al mundo Usted dice que si no hay acuerdo, el país no es viable No, absolutamente Aislado del mundo Ningún país es viable, aislado del mundo ¿Qué se va al ajuste o a una hiperinflación? No, un ajuste Ajuste o hiperinflación, no hay alternativa La forma de salir gradualmente Del desastre de partida que dejó el quicheís Es un ajuste gradual Un crecimiento gradual Reduciendo todos los desajustes que tenemos Es decir, si no se arregla con los fondos buitres La salida es ajuste o hiperinflación No hay alternativa ¿Eso no es meter miedo? Bueno, a mí me parece que sí Están amenazando a la población Y lo están amenazando a usted, a mí, a todos nosotros Después de tres meses de mucha violencia En las medidas económicas que ha tomado el gobierno Contra el pueblo Contra los sectores populares Sobre esa base Lanzan ahora Hay que arreglar sí o sí Hay que arreglar sí o sí No hay alternativa Si no, hay ajuste o hiperinflación Ajuste hasta ahora, no hubo Más de 100.000 trabajadores en la calle ¿Qué es? La devaluación ¿Qué es? El aumento de las tarifas ¿Qué es? La quita de retenciones ¿Qué es? Bueno Un crecimiento gradual Nos preanuncia Mauricio Macri Dicen Construyen Ellos hablaban de relato Ellos también construyen un relato Si es que el otro lo era Siempre hay relatos cuando uno está gobernando El de este gobierno Es que Argentina estaba fuera del mundo El de este gobierno Avalado por los medios de comunicación hegemónicos Que son Casi excluyentes Que son casi excluyentes en la difusión de las noticias Y en la difusión de los análisis Y en la difusión de los posicionamientos políticos Esos medios Reproducen hasta el hartazgo El cantito La cantinela Que tienen estudiada Macri Y sus funcionarios Entonces Argentina estaba fuera del mundo El único Camino que tenemos Es hacer esto Porque el kirchnerismo dejó un desastre ¿A qué desastre se refieren? No, dejó otro modelo de país el kirchnerismo Dejó otro modelo de país Con problemas Con problemas Que había inflación Había inflación Ahora ¿Hay más o hay menos inflación Que la que había durante el kirchnerismo? Hoy ¿Hay más o hay menos desocupación Que la que había Cuando estaba gobernando Cristina Fernández de Kirchner? Hoy ¿Las tarifas son más baratas O son más caras? Son decisiones políticas Que ha tomado Macri De gobernar para un sector Vamos a seguir con esto Ahorita no más Alfonso Pratgay Dijo lo mismo Que Macri ¿Dónde estuvo? Estuvo comiendo con Mirta Legrán Allí también El Ministro de Finanzas Dijo Si no se aprueba la ley De los holdouts Sería muy complejo Estaríamos forzados A hacer Un ajuste fiscal Tremendo Que no lo queremos hacer Pero bueno Hay cosas que a uno Nos sorprenden también Por ejemplo ¿Quién apoya a esto? Margarita Stolbizer ¿Qué dijo Margarita Stolbizer? Cuando confirmó Su apoyo al pago A los fondos buitres ¿Qué dijo Margarita Stolbizer? Entre otras tantas cosas Estamos en una situación De riesgo Donde la necesidad De conseguir dólares Financieros Es una condición Necesaria Imprescindible Para evitar el ajuste Recomponer nuestra economía Y poder trazar Un camino hacia adelante Es necesario Pagarles a los buitres Dijo Margarita Stolbizer Es candidata De una alianza electoral Que sabe cómo se llamaba Progresistas Esta mujer Se dice De centro izquierda Dice defender ideas De centro izquierda Pero dice que hay que pagar La deuda Que es necesario Tener Dólares Financieros Dólares financieros No productivos Dólares financieros Dice Una dirigente Que se dice Progresista Chanta Chanta Vamos a escucharlo También a Axel Kicillof Que hablaba ayer En el programa De Roberto Navarro No, las peores leyes En la historia argentina Y las peores medidas De gobierno Siempre fueron anticipadas Y promocionadas Con esta especie De extorsión Sobre la gente Sobre la opinión pública Y sobre El Congreso de la Nación En este caso Diciéndole Bueno Hay que firmar esto O si no Se va todo el bombo Y además Como si eso fuera poco Si lo firmamos Nos vamos Al paraíso La verdad que cuando a uno Le hacen un planteo Así es poco serio Es imposible No puede ser Que tengamos que debatir Un tema tan importante Como abrir la puerta Al pago de los buitres Y entonces Al endeudamiento Sin los tiempos necesarios Y me parece Que hay una cuestión Que llama la atención En este apuro Que es que Los acuerdos Que se firmaron Con los buitres Ahora ya salió a la luz Hoy estuvo en página Pero están en algunos lugares Fueron acuerdos Realmente muy lejanos A lo que nos habían dicho Que iba a ser Una negociación fuerte Dura Con los buitres Fue tan desesperante La actitud Tan desesperada La actitud del gobierno Para cerrar rápido Que uno mira El acuerdo Que firmaron Con Paul Singer Y la verdad Que te querés matar Le dieron todo Todo lo que pedía Y cosas que Realmente uno esperaba Que no podían pasar más Ahora hoy Macri y Padgay Dijeron Bueno Si no arreglamos Ajuste Y hasta hiperinflación Dijo el presidente Bueno Por eso Yo decía Déficit cero Megacanje Blindaje Todo se presentó así Si firmás bárbaro Si no firmás Te vas al bombo Pero el ajuste A ver Seamos realistas Ya está en marcha Lo estabas mostrando vos Lo que están haciendo Es amenazar Si no viene la plata De los fondos buitres Va a haber más ajuste Porque evidentemente Quieren entrar A un ciclo de endeudamiento Que les permitiría Eventualmente Dejar de hacer Algunas cosas De las que están haciendo Que yo tengo también Serias dudas Porque ¿Por qué estamos En esta situación Tan compleja? Básicamente En términos de dólares Reservas Que creo que es el tema Que está vinculado Con la deuda Y con tomar deuda En el mercado Porque en realidad De todo lo que ellos dicen Evitar el ajuste Evitar Ahora agregaron Hiperinflación Es que van a tomar Mucha deuda externa O sea que el premio De todo esto Sería volver a endeudarse Como en las mejores épocas De la bicicleta financiera Así que el premio No está muy bueno Entonces yo creo Que lo que está pasando hoy Es que esto de apurar Los buitres Es una extorsión De los bancos extranjeros Como tantas veces Le dicen Si ustedes no arreglan Con los buitres Le pagan cualquier cosa No les prestamos plata De hecho Los bancos Le prestarían Para pagar a los buitres Y yo me imagino Me permito imaginar Que después de pagarle A los buitres La tasa de interés Si es que eso ocurre Y esperemos que no Estamos llamando A una consulta popular El martes Si se trata Se ha convocado Una manifestación Porque La sociedad Tiene que entender Que está en discusión Acá Y en ese sentido A mí me parece Que si nosotros Le pagamos A los fondos buitres Como país Después va a venir El Fondo Monetario Internacional Van a decir Bueno Ahora no te bajo La tasa Ni te presto la plata Ahora tienen que entrar Al Fondo Monetario Internacional Bueno Claro Lo que plantea Kichilov Porque ahí está La cuestión también Digamos Ajuste o hiperinflación No hay alternativa Si no se arregla Con los buitres Vamos a ir saliendo Gradualmente ¿A dónde Vamos a ir saliendo? Si el pago A los buitres No es ajuste Que nos endeudemos En miles Y miles De millones De millones De dólares Que tomemos La deuda El endeudamiento Más alto Que haya tomado Cualquier país En el mundo En los últimos 20 años Eso no termina Ajustando la economía A costa de los pobres Si Vendrán las alegrías El reparto De billetes voladores En un tiempito Algo de inversión Especulativa Financiera Internacional La que pide Stolbizer Dice Stolbizer Necesitamos dólares Financieros Mirenlo Que progresista Stolbizer Bueno Que pasa con eso Con ese endeudamiento Después que pase Esa alegría Y haya que pagar ¿Quién va a pagar Esa deuda? No tenemos memoria No leemos los libros No hablamos Con nuestros mayores No sabemos Lo que pasó En la Argentina ¿Por qué estalló La Argentina En el 2001? ¿Cómo llegamos A esa situación? De la nada No, con este mismo proceso Que hoy está intentando Comenzar Mauricio Macri Estas palabras De apriete De extorsión De temor Que volcaron Durante el fin de semana Como hacen Habitualmente Desde Macri Hasta el último De sus funcionarios Adiestrados Para comunicar En todos los medios En la cadena nacional De medios De la derecha Viene En el mismo momento En el cual El viernes Cuando se avanzaba A que el día de mañana Martes Se lleve a cabo La sesión en el Congreso Para derogar Leyes Que aprobaron Los representantes Del pueblo Hace poquito tiempo atrás La ley Soberana Las leyes soberanas Las leyes de soberanía La ley de endeudamiento Las leyes a rojo Que les pedían Pagarle A los fondos buitres Bueno Todo parecía Encaminarse Marchar sobre rieles A partir de los diversos Negociados Y acuerdos políticos Que se vienen Realizando De cara al día de mañana Ahora ¿Qué pasó? El día viernes Una cámara Judicial En Estados Unidos La que está por encima Del juez Griesa Dijo que no Que lo que había dicho Griesa Acerca de que si Argentina pagaba Iba a redundar En levantar la inhibición Que pesa sobre Argentina Para pagarle A ese 93% Con los cuales se acordó En su momento Le dijeron No, no es así No vamos a levantar el bloqueo No está seguro Que levantemos el bloqueo Ah bueno Señal de alerta Señal de alarma En aquellos que Venían diciendo De algún modo O de otro Que bueno Que sí Que había que pagar Que íbamos a dar juoro Aún dentro del justicialismo Traidores hay en todos lados Traidores a los intereses del pueblo No a un partido 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 No a un partido